bueno este vídeo es más que todo para dar a conocer mi nuevo número de teléfono que voy a tener acá en eeuu bueno para eso acá en la descripción de este vídeo o en un comentario vamos a colocar el número de teléfono para todos aquellos que me quieran contactar el número es el 818-483-3452 repitiendo el 818-483-3452 ese es el número de teléfono que voy a tener acá en eeuu y también vamos a estar acá respondiendo algunos mensajes vía facebook y otro medio tal vez para que podamos estar vía whatsapp pueden agregarme y estar en comunicación así que ya saben ya pueden estar ahí al tanto de todo lo que vamos a hacer y cualquier invitación estamos ahí nos vemos chao